De la Comisión de Justicia, proyectos de ley 1523 y 3194, se propone prohibir el matrimonio de personas menores de edad. Señores congresistas, vecido del cuarto intermedio, tiene la palabra la congresista Rivas Chacara, presidenta de la Comisión de Justicia, para que informe sobre el texto sustitutorio que se va a votar, presentado a las 5 y 50 horas. Gracias, presidente. Al mismo se ha tomado en cuenta la opinión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, todo ello para salvaguardar el interés superior de las personas menores de edad y garantizar su desarrollo integral. También agregar que en el último párrafo del artículo 248 se omitió la última frase referida a que hubiesen prestado su consentimiento y los testigos, tal como figura en el Código Civil. Con esas modificaciones, presidente, solicito que se ponga el voto. Se ofrece la palabra, señores congresistas. Se va a dar lectura al texto sustitutorio presentado. Texto sustitutorio presentado el 2 de noviembre de 2023 a las 17 horas con 50 minutos. Ley que modifica el Código Civil, decreto legislativo 295, a fin de prohibir el matrimonio de personas menores de edad. Artículo 1. Modificación de los artículos 42, 46, 241, 243, 248 e incorporación del artículo 46A y el inciso 10 del artículo 274 del Código Civil, aprobado por decreto legislativo 295. Se modifican los artículos 42, 46, 241, 243, 248 y se incorporan los artículos 46A y el inciso 10 del artículo 274 del Código Civil, aprobado por decreto legislativo 295, quedando redactado de la siguiente manera. Artículo 42. Capacidad de ejercicio plena. Toda persona mayor de 18 años tiene plena capacidad de ejercicio. Esto incluye a todas las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás y en todos los aspectos de la vida, independientemente de si usan o requieren de ajustes razonables o apoyos para la manifestación de su voluntad. Artículo 46. Supuestos para el cese de la incapacidad. La incapacidad cesa a partir del nacimiento del hijo o hija únicamente para realizar los siguientes actos. 1. Inscribir el nacimiento y reconocer a sus hijos e hijas. 2. Demandar por gastos de embarazo y parto. 3. Demandar y ser parte en los procesos de tenencia, alimentos y régimen de visitas a favor de sus hijos e hijas. 4. Demandar y ser parte en los procesos de filiación extramatrimonial de sus hijos e hijas. 5. Celebrar conciliaciones extrajudiciales a favor de sus hijos e hijas. 6. Solicitar su inscripción en el Registro Único de Identificación de Personas Naturales, tramitar la expedición y obtener su documento nacional de identidad. 7. Impugnar judicialmente la paternidad. Artículo 46a. Capacidad adquirida por título oficial. La incapacidad de las personas mayores de 16 años cesa por obtener título oficial que les autorice ejercer profesión u oficio. 7. No se aplica para contraer matrimonio. 8. Impedimentos absolutos. Artículo 241. No pueden contraer matrimonio. 1. Las personas menores de 18 años de edad. 9. Prohibiciones especiales. Artículo 243. No se permite el matrimonio 1 del tutor o del curador con el menor de 18 años de edad o con la persona con capacidad de ejercicio restringida del artículo 44 numerales 4 al 7 durante el ejercicio del cargo ni antes de que estén judicialmente aprobadas las cuentas de la administración. Celebración del matrimonio. Artículo 248. Diligencias para el matrimonio civil. Quienes pretendan contraer matrimonio civil lo declararán oralmente o por escrito al alcalde provincial o distrital del domicilio de cualquiera de ellos. Asimismo, podrán contraer matrimonio civil ante notario de la provincia del domicilio de cualquiera de los contrayentes. En ninguno de estos casos se permite contraer matrimonio a personas menores de 18 años de edad. Compañarán copia certificada de las partidas de nacimiento, la prueba del domicilio y el certificado médico expedida en fecha no anterior a 30 días que acredite que no están incursos en los impedimentos establecidos en los artículos 241, inciso 2 y 24, inciso 3 o si en lugar no hubiera servicio médico oficial y gratuito. La declaración jurada de no tener tal impedimento. Acompañarán también en sus respectivos casos la dispensa del parentesco de consanguinidad colateral en tercer grado, copia certificada de la partida de defunción del cónyuge anterior o la sentencia de divorcio de invalidación del matrimonio anterior, el certificado consular de soltería o viudez, los certificados expedidos por las municipalidades autorizadas en el procedimiento no contencioso de separación convencional y divorcio ulterior y todos los demás documentos que fueran necesarios según las circunstancias. Cada pretendiente presentará además a dos testigos mayores de edad, que lo conozcan por lo menos desde tres años antes, quienes depondrán bajo juramento acerca de si existe o no algún impedimento. Los mismos testigos pueden serlo de ambos pretendientes. Cuando la declaración sea oral, se extenderá un acta que será firmada por el alcalde o el notario. Los pretendientes, las personas. Causales de nulidad del matrimonio. Artículo 274. Es nulo el matrimonio. 10. De los contrayentes menores de 18 años. Disposición complementaria transitoria. Única. Anulabilidad del matrimonio. La persona menor de edad, de forma directa y sin intermediarios, tiene la facultad de solicitar la anulabilidad del matrimonio que haya contraído con anterioridad a la vigencia de la presente ley. Disposiciones complementarias derogatorias. Primera. Derogación de los artículos 244, 245, 246, 247 y el numeral 1 del artículo 277. Aprobado por el decreto legislativo 295. Se derogan los artículos 244, 245, 246, 247 y el numeral 1 del artículo 277 del Código Civil. Aprobado por el decreto legislativo 295. Segunda. Derogación de los artículos 113 y 114 del Nuevo Código de los Niños y Adolescentes. Aprobado por la ley 27.337. Se derogan los artículos 113 y 114 del Nuevo Código de los Niños y Adolescentes. Aprobado por la ley 27.337. Tiene la palabra la congresista Rivas Chacara. Gracias, presidente. Para hacer una precisión, por favor, en el artículo 248, en el último párrafo, agregar el texto, las personas que hubiesen prestado su consentimiento y los testigos. Gracias, presidente. Con esa precisión y habiéndose leído el texto sustitutorio, concluido el debate, sírvanse a marcar su asistencia para proceder a votar. Gracias, presidente. Carlos Alba, presente. Gracias, presidente. Muy bien, entonces, en estos momentos se va a votar el texto sustitutorio del proyecto de ley que propone prohibir el matrimonio de personas menores de edad. Bien, entonces, lo que están haciendo ahorita los congresistas es marcar la asistencia para en breve conocer si este proyecto de ley va a tener aceptación por la representación nacional, es decir, por los congresistas. Los proyectos de ley son las 1523 y 3194, donde se propone prohibir el matrimonio de personas menores de edad, es decir, desde los que sean menores de 18 años. Muy bien, entonces vamos a esperar un poco más a que culmine la votación, perdón, la marcación de asistencia para posteriormente conocer el sentir de los congresistas. Creo que este es un proyecto de ley muy importante acerca de la protección a los menores de edad, que en ese caso se pueden todavía casar, pero con este proyecto de ley, que si es que es aprobado, ya se prohibiría el matrimonio de personas menores de edad. Asistencia cerrada. Escuchemos. Han marcado su asistencia 112 señores congresistas, más Alba Rojas, Paredes Fonseca, Padilla Romero y Sánchez Palomino. Al voto. Muy bien, entonces estamos en votación. Voy a retirar mi imagen para poder apreciar los votos de los congresistas. Bien, aquí podemos apreciar los votos de los congresistas para este proyecto de ley. Hay que tener en cuenta que hubo varios cuartos intermedio para este proyecto de ley, ya que tuvieron que cambiar este proyecto de ley, un texto sustitutorio para que puedan recién ser votados. Bien, el cuarto intermedio básicamente es un tiempo prudencial que se da, obviamente lo piden el congresista, autor de la ley o en este caso, Bueno, hay una votación de Gladys Echaís, la exfiscal de la nación Gladys Echaís, está en abstención acerca de este proyecto de ley. Sería muy bueno conocer cuáles son los motivos que no le permiten votar a favor de este proyecto de ley del matrimonio o la prohibición de matrimonio de personas de menores de edad. Aquí también podemos ver al congresista Balcaza, recordemos que en su momento fue muy criticado el congresista al mencionar temas un poco delicados acerca de los casamientos de los niños. También podemos apreciar al congresista Cutipa, quien también está absteniéndose a esta votación, pero como podemos observar en la pantalla, la mayor cantidad, prácticamente todos los congresistas. Muy bien, entonces en ese momento sigue la votación el vicepresidente del congreso, el congresista Alegría ha mencionado que una vez que se cierre la votación, no va a... Cierre de votación, escuchemos. Votación cerrada. Han votado a favor 106 señores congresistas, en contra 0, abstenciones 3. Más votos a favor Sánchez Palomino, Paredes Fonseca, Alba Rojas, Padilla Romero, Muñante Jiménez. Y mi voto a favor. Ha sido aprobada en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Justicia que prohíbe el matrimonio de personas menores de edad. Tiene la palabra la presidenta de la Comisión de Justicia. Gracias, presidente. Con la misma asistencia solicito la exoneración de la segunda votación. Atendiendo los solicitados por la presidenta de la Comisión de Justicia, se va a votar con la misma asistencia la exoneración de la segunda votación, la cual requiere no menos de tres quintos del número legal de congresistas para su aprobación, conforme a lo establecido en el último párrafo del artículo 78 del Reglamento del Congreso de la República. Al voto. Muy bien, entonces estamos al voto para exonerarse de segunda votación. Hubo solo tres abstenciones, 113 votos a favor, tres en abstenciones. Eso no fue de Gladys Echahís, la exfiscal de la Nación, del congresista Balcázar y también del congresista Cutipa. Bien, entonces en estos momentos se está prosiguiendo a la votación para la exoneración de la segunda votación, porque si es que la presidenta de esta Comisión de Justicia, Rivas Chacara, no hubiese pedido, hubiesen tenido que esperar todavía siete días para poder ver de nuevo la segunda votación. Muy bien, entonces vamos a esperar un poco más. Al parecer este proyecto de ley que ya se va a convertir en un dictamen, perdón, en un autógrafo y lo único que faltaría es la firma, la rúbrica de la presidenta Línea Arcilia, Boluarte Cegarra, para que lo promulgue y salga en el diario El Peruano, a menos que sea observada por la presidenta Línea Arcilia, Boluarte Cegarra, tiene 15 días para poder, en ese caso, firmar a favor. Bueno, no a favor, sino firmarla o dar sus observaciones en, de repente, la totalidad o en algún extremo y de ahí vuelve al Congreso, a la comisión pertinente, o puede ser aprobado por insistencia y ahí la presidenta Línea Arcilia, Boluarte Cegarra, ya no podría hacer nada. Por eso el Congreso, cuando se ven estos temas, es muy importante la cantidad de congresistas que se tengan para un proyecto de ley. Bien, se cierra la votación, escuchemos. Han votado a favor, 103 señores congresistas, en contra cero, abstenciones, tres. Más votos a favor, Padilla Romero, Alba Rojas, Paredes Fonseca, Sánchez Palomino, Muñante Barrios. Considerar mi voto a favor. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del proyecto de ley. Siguiente tema.